Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ramírez, soy el jefe de Educación Vial del Tránsito de Vigado. He venido al foro porque quiero aprender más sobre la movilidad, sobre la seguridad vial, ya que todos somos parte de esa seguridad. Me parece muy interesante, especialmente la del doctor Oscar David, la de los ponentes extranjeros y la del Fondo de Coordinación Vial. También los talleres fueron muy interesantes, ya que en ellos se ve reflejada la problemática real que hay en los barrios y cómo podemos darle solución entre todos a la seguridad vial. Una reflexión, todos los accidentes se pueden evitar. Invito a que empecemos por nosotros mismos. La ley empieza en casa, entonces si yo educo bien a mis hijos, si educo bien a mis sobrinos, a mi familia, y respeto las normas de tránsito, seguro que no vamos a tener accidentes de tránsito. Entonces, eduquemos para la seguridad vial. Muchas gracias.